Play and Learn te invita a participar en el taller Tecora la Calavera, donde tu pequeño podrá hacer manualidades de Halloween, como pasta francesa, cerámica, papel picado, calabazas y más actividades diseñadas para niños de 3 a 5 y de 6 a 12 años de edad. Finalizaremos el curso pidiendo la tradicional calaverita. Ven y decora la calavera.